¡ Skills porbande EIns y Antes de decirte dónde te he traído ¿Tú ves normal que en todos mis saludos Este señor se ponga a cantar? ¿Lo ves normal? No, 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 lo entiendo, pero bueno A ver, haz el tuyo acenis Haz el tuyo, haz el tuyo acenis Y al mío es mejor, al mío es mejor, mira Ey, qué patrón es ¿Qué haces yo? Tirolino ¿Pero qué dice este? Jajajaja Bueno chicos, hoy os he traído un minijuego Algo increíble Que si los suscriptores quieren que traiga más Y con mejores puertas secretas de la historia tienen que dejar ojo a esto eh 80.000 likes 80.000 principiantes 100.000 likes en este video 100.000 100.000 espera 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 yo soy profesional 2 millones aquí te has colado a zenix ahí ya esta entonces chicos el minijuego trata de lo siguiente como veis tenemos aquí una casita muy bonita una casita vale muy bonita no es eh podría ser simétrica como que no es verdad no es simétrica no pasa nada zenix como podéis ver puede que sea la casa de zenix porque tiene pescadito dentro o incluso o incluso puede ser la casa de victor porque hay zanahorias veganas yo quiero yo quiero podría ser entonces el truco está en el siguiente hay que intentar entrar y salir de la casa tan fácil como eso muy fácil no es entrar por la puerta no aaaah 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 me había olvidado de deciros chicos que son casas con trampas y puertas secretas para poder pasar así que no va a ser tan fácil como pensaba que asco como vamos a conseguir mi zanahoria pues muy fácil ahora yo creo que es saltando ya no salta si salta a ver aaaah vale a ver victor hay que buscar otra prueba porque si te fijas allí no podemos pasar porque luego no puedes subir asi que vale que hacemos que ha hecho se ha tirado el tonto hay que encontrar alguna entrada secreta algún botón por aquí arriba como un agujero si por eso aaaah debajo de las escaleras siempre hay botones o palancas hay una palanca hay una palanca hay una palanca ola lo he hecho pasa pasa me quedo pillo de nuevo pero se puede subir no mira 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 nooo nooo jajaja vale que voy que voy que voy eh coge los pescaditos pero que esta hay un laberinto invisible o algo no podemos pasar no puedo pillar mi zanahoria no se puede ooo nos obligan a salir por aquí por la puerta de esta porque es fácil no salir de aquí nooo mi pescadito luego volvemos a tenis luego volvemos a tenis luego volvemos no te preocupes me voy a quedar aquí intentándolo no pienso irme que no vamos la peli que no es que se puede coger es que se puede coger venga agarra ese agarralo es pesado es pesado es vosotros no fuera venga vamonos con el pescado si quieres un mal malo una casa de oro una casa de oro un gimnasio un gimnasio Víctor para ti para ponerme mamadísimo pensar un poquito pensar un poquito Víctor si antes la puerta esta tenía una trampa no creo que vuelva a tenerla claro no será la misma trampa y puedo entrar a mi gimnasio pero que tantas si antes he muerto yo asi no me gusta nada nooo rius no hombre a veces soy una cosa pero bárbara vale hay botones aquí hay botones y aquí hay un botón y aquí hay es que no hay nada de verdad que asco y si le damos los tiros al mismo tiempo a los botones que hay tres es verdad venga va una dos y tres pues no que asco que que como has dicho esto como has pasado que no lo he roto te lo juro como he entrado hay una puerta secreta como he entrado es por ahí ostras tengo gimnasio nooo sacadme del gimnasio por favor sal no se puede salir sacadme de aquí como salimos ahora del gimnasio no se pero no me gusta nada va a estar sentado del sofá que no que me da alergia me da alergia a ver seguro que hay una salida secreta uy hola en serio hola en serio hola hola como la ha encontrado como la ha encontrado tan fácil vale 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 pero victor vamonos que hay que seguir venga vamos victor sal pero que por ahí no por aquí ah vale vale ah tengo una idea se lo va a llevar todo se lo ha llevado todo que nooo que lo pongo aquí así mientras descubrimos la siguiente no puedo argumentar nada ante esa lógica que pensaba con las penas todo el día victor que no a ver chicos está lo de la puerta no creo que sea otra vez la trampa yo lo rompo por si acaso y lo rompe vale a ver hay que probar los botones hay un botoncito aquí quita murciélago quita a ver darle no 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 tontos los tres a la vez ah claro los tres a la vez una vamos dos y tres es oye una cosa os habéis dado cuenta que se ha quitado él la placa de presión ya podemos pasar ah es verdad jajaja como que no había trampa en serio hombre ha quitado la placa de presión oye ponla ponla quiero comprobarlo y la puedo utilizar para esta mira Ponla, ponla, Zenith, ponla y comprobamos si había una trampa o no Venga, písala, písala ¡Ponla, ponla! Yo compruebo, yo no pienso, yo no... ¡No, no, no! ¡Tú cuido! ¡Pues no había trampa! ¡Que no había trampa! ¡No había! ¡Qué tontos! Vale, chicos, hay que buscar la salida en la casa de Timba ¿Me puedo dormir un rato? Eh... No sueño ¿Y a co? ¿Cómo abrimos esto? ¿Se puede pasar tampoco? ¿A lo mejor habrá un cofre o algo por aquí abajo? ¿A una palanca o algo? A lo mejor debajo de las camas Claro, debajo de las camas, a lo mejor un cofre o algo ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira, aquí! ¡Se puede salir! ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Mira ¿Qué? ¿Se puede salir por aquí? ¿El túnel? ¿Que no? ¡No se puede salir! ¿No? ¡Está bugueado! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Por ahí no es! ¡Es una trampa! ¡Qué ha... ¡Uy! ¡Víctor, está volando! ¡Tiene que caer por algún lado! ¡Buscar, buscar! ¡Oye, que Víctor está volando! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Soy como Superman! ¡Sanís! ¡Sólo puedo volar! ¡Que son bloques invisibles! ¡Qué! 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 ¡Es aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Mira, hay un caminito! ¡Ble! ¡Abrimos la puerta! ¡Oh! ¡Pero se sale por aquí, tonto! ¡Mira! ¡Mi casa favorita! ¡No, no, no, no! ¡Tengo una mala noticia! ¿Qué, Víctor? ¡Ve, Ignacio! ¡Ey, verdad! ¡Que ya lo recogerás! ¡Ya lo recogerás luego, Víctor! ¡Ya luego lo recogemos! ¡Que se volve! ¡Tranquilo! ¡Luego podemos volver hacia atrás! ¡No te preocupes! ¡Vale! ¡Ahora, miren mi casa favorita! ¡Porque está llena de heno! ¡Mira, es heno! ¡Qué rico! ¡Es verdad! ¡Qué bueno, el heno! ¡Tres cerditos! ¡Eso es! ¡Soplando, soplando, soplando! ¡Podemos tirarlo abajo! ¡Porque es heno! ¡Ah! ¡Sí, creo que tienes razón! ¡Claro, soplad, soplad! ¡Venga, una, dos, y! ¡Creo que no! Yo creo que no funciona, ¿eh? Creo que no... Sí, ahora que una, una... ¡Hay botones! ¡Hay un botón aquí! ¡Vale, los botones del mismo tiempo! Otro aquí... Pues no... ¡Qué pesado con lo del mismo tiempo! ¡Que no sirve! ¡No! ¡Oye, chicos! ¿Quién se fía de pasar esa puerta? Porque yo no... ¡Eh! ¡Tú, tú! ¡Vale, venga, chéle tú! ¡Por primera vez voy a pasar a yo! ¡Una, Dolly! ¡Ánimo, Rius! ¡No hay nada! ¿En serio? ¡No! ¡Pero qué asco! ¡Ay! ¡Ahí hay un laberinto! ¡Hay un laberinto! ¡Un laberinto! ¡Vale, Rius, Rius! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mi cinto de pollo! ¡Por aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien va el cinto de pollo! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Qué fácil ha sido! ¡Mira! ¡Está la... ¡Qué fácil! ¡No podemos pasar! ¡Ah! ¡No, no! ¡Por aquí! ¡Hay una pared invisible de esta! ¡Alguna pared invisible o algo por algún lado! ¡Busca, Víctor! ¡Busca! ¿Lo encontráis o no lo encontráis? ¡Pues yo no! ¡Me estoy pegando a todas las paredes! ¡Ey! ¡Es aquí, Víctor! ¡No! ¡No salimos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Eh! ¡Para nosotros! ¡Qué asco! ¡Malas personas! ¡Uso no! ¡Ah! ¡He muerto! ¡Qué hacéis! ¡Para nosotros! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!